Buen día, soy estudiante de la Universidad Gerardo Barrios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Carrera de Ingeniería Civil. A esta hora será un placer hablarles sobre la guía de las 3R. La actual situación de nuestro planeta es muy delicada. A medida que las actividades humanas crecen y las necesidades materiales se hacen más complejas. Esto hace que aumente el impacto en el medio ambiente y en los recursos naturales. Todo esto ha traído como consecuencia que se rompan los equilibrios imprescindibles para la continuidad de la vida en nuestra tierra. Por lo cual hablaremos de reducir, reutilizar y reciclar. Reducir se refiere principalmente a consumir menos y evitar comprar objetos de moda que seguramente van a terminar en la basura. Y por lo tanto van a ser unos contaminantes. También se refiere a disminuir nuestro gasto de agua y energía, ya que las fuentes actuales son altamente contaminantes. De este modo agotaremos menos recursos y generaremos menos contaminación y basura. Y desde luego ganaremos una mejor calidad de vida. Reutilizar es otra de las actividades que necesitamos poner en práctica para disminuir la contaminación y dejar de degradar el ambiente. Es necesario utilizar al máximo las cosas que ya tenemos sin necesidad de tirar o destruir. Es decir, alargar la vida de cada producto lo más que se pueda. Reciclar se trata de rescatar lo posible de un material que ya no sirve para nada y convertirlo en un producto nuevo. Es una forma en la que se reincorpora la materia prima al ciclo de materia para crear nuevas cosas sin necesidad de gastos energéticos y sin aumentar el volumen de residuos. Dentro de los beneficios ambientales encontramos la disminución de los residuos sólidos, se incrementa la calidad de suelo, reducción de la emisión de gas y efecto invernadero, mejorando así la calidad de aire y ayudando a que la situación del clima se estabilice. ¡Gracias!